Lo que estamos produciendo en este momento son unas cajas de acrílico para entubado, para que los doctores estén protegidos en caso de alguna exposición del virus por parte de los enfermos. Cuando empezó el programa de la pandemia nos acercamos al gobierno ofreciéndole nuestras instalaciones y nuestra mano de obra. Entonces se acordó que ellos nos proveen todo lo que es la materia prima y nosotros ponemos lo que es la mano de obra y la maquinaria. Entonces empezamos con caretas, ya estamos ahorita en las cajas de entubado y posteriormente vamos a hacer unas burbujas para mover a los enfermos dentro de los hospitales. Hoy en día es indispensable la unión gobierno-empresario para poder salir adelante. El gobierno no podría salir solo como el empresario no podría salir solo. Definitivo que eso hay que trabajar juntos por un bien común que es la salud de los yucatecos. Es un ejemplo, es un ejemplo a nivel nacional que la unión que hay entre el gobierno y los empresarios. O trabajamos juntos o va a ser muy difícil que salgamos adelante. Entonces no hay nada como trabajar todos por el bien común. Gracias. 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 Gracias.